El alcalde de Mérida, Mauricio Vila-Dosal, visitó la subdirección médica de la comuna ubicada en el fraccionamiento Pacaptum para supervisar la primera jornada de la campaña de esterilización 2016. La joven médico Jessica Pineda Sandoval, representante de Planet Pet, fue quien explicó a detalle al alcalde los pasos y procedimientos para la esterilización. Ante la respuesta de la gente en la primera jornada y tras agotarse en dos horas los primeros 100 lugares, el alcalde Mauricio Vila giró instrucciones para la apertura de más sitios para cirugías y es por este motivo que se realizarán cuatro jornadas más de esterilizaciones los sábados 2 de julio, sábado 13 de agosto y domingo 14 de agosto para alcanzar la cifra de 350 mascotas esterilizadas. La información y las imágenes son de Luis Alpuche.